Gracias compañeras y compañeras. Me alegra mucho el informe que acaban de dar los compañeros de la coordinación, conocía todo eso muy bien, pero definitivamente destierra toda discusión sobre que el dirigente tal se pasó de bando, el otro hizo un arreglo, entonces un rábano. Cuando fue la CGT de los argentinos, que algunos acordarán, yo sí, pero como la moderna es mucho más joven, no. El movimiento se armó para vender 300.000 ejemplares del diario que dirigía Waller. Se armó de abajo, no hubo ningún dirigente a la cabeza que bajó línea durante un año diciendo lo que había que hacer. Y cuando fue el cordobazo, surgió Tosco, pero el cordobazo no lo hizo, entonces preparó un año antes con un dirigente que convocaba con un orden del día y pasaba a orden a los demás. No, se arma cuando el proceso tiene necesidad de avanzar en forma coordinada. Y el momento actual, el momento actual indica que estamos muy bien posicionados en esa situación. No hay que transmitir desaliento porque el desaliento existe en la cabeza de los que miden televisión, pero no de los que están en contacto cotidiano con la sociedad. Por ejemplo, ¿qué se hace hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Lo comentaba Jorge recién. Las convocatorias a las multisectoriales barriales son increíbles. Yo participo de la multisectorial de Villa Crespo, ni siquiera de la Comuna 15, porque iba a haber una reunión ayer para coordinar con las multisectoriales de Parque Chas, de Chacarita, de Villa Hortusa, que son de la Comuna 15. La de Villa Crespo se reunió el jueves. Yo estuve en el bar, si quieren, todos los martes se reúne en el bar que está en Velasco y Malavia. Había alrededor de 40 ciudadanas y ciudadanos representantes de muchas organizaciones y había también vecinos espontáneos que, sabiendo que ahí se reunieron, fueron a reclamar por corte de luz, por el tema de las tarifas, etc. Y el día 4, que me parece muy bien que lo tengamos en cuenta, nadie de nosotros se queda en la casa. Porque si pensamos que viendo la televisión es muy lindo, a ver si Tinelli habla de Macri o Macri habla de Tinelli, no se están distrayendo. El día 4 hay que estar en las esquinas como se estuvo en el ruidazo anterior. Yo estuve en la esquina de mi casa, en alguna cuadra, en Corrientes y el Calabrini, y los autos que tenían que doblar por Malavia, porque la cantidad de gente había impedido que se dejara libre la calzada, tocaban bocina en su mayoría. O sea, es un proceso que tiene mucha adhesión de muchos sectores de la sociedad que no estaban hasta ahora comprometidos en el rechazo al proyecto del Macri. Yo creo, en ese sentido, exhortar a los compañeros de Carta Abierta a no seguir brindando testimonios mirando el televisor, sino que se comprometan en la tarea cotidiana de donde hay, por lo menos, multisectoriales. Nosotros en el barrio tenemos varias organizaciones que acuden delegados a la multisectorial del Hotel Bowen. Tenemos gente de la Marcha Federal porque están en los gremios adheridos. Y tenemos también la extraordinaria posibilidad de que se nos conozca y se nos reconozca. Entonces, es fundamental no quedarse en la casa el día 4. Porque venir a quejarse que a Val Medina dijo tal cosa. ¡Me ne frega Val Medina! Así es, es uno todo. Lo que importa es el pensamiento de la sociedad que ha adquirido en todas estas manifestaciones colectivas y las que van a venir, una toma de conciencia muy importante. Muy importante a 8 meses del cambio de gobierno. Con Onganía se tardó 3 años en que se empezó a ver la posibilidad de conversar y de hacer actividades conjuntas. Yo me acuerdo, ya que se ha hablado la noche de los bastones largos, yo era investigador y docente en ciencias económicas de la UBA y renunciamos, nos fuimos todos. Un desaliento terrible, la gente yéndose del país. Nada que ver con la situación actual en cuanto al movimiento gremial. El movimiento gremial es como todo movimiento de personas. Tiene gente más decidida, otros menos, otros que están dispuestos a la tranza porque le paguen unos mangos de la obra social y otros que tienen realmente capacidad para interpretar la obra histórica y se cuadran en una situación como la actual. Hay que ayudar, hay que ayudar al protagonismo poniéndole el cuerpo porque si no ponemos el cuerpo y decimos qué barbaridad. A Val Medina resulta que ayer se fue a tomar un café con masa y te quedás en la casa mirando la televisión, no sirve para un carajo. Eso no sirve para un carajo. ¿Cuál es? Termino. ¿Una vecina? Yo quisiera, el propósito que había pedido la palabra, en Alta Medina lo plantearon los dos compañeros de la coordinación y me alegro. Creo que Carta Abierta de una buena vez no puede seguir siendo un espacio de espectadores. Porque hasta ahora, en alta medida, ha sido un espacio de espectadores. Eso debe convertirse en un espacio de activistas y de militantes. No hace falta transpirar la camiseta como si jugáramos 90 a los minutos un partido de fútbol. Es cuestión de estar en los espacios de convergencia que en todas las comunas se están armando o ya se han armado. Pero depende de dónde vive cada uno. Yo puedo relatar muy bien el de la Comuna 15. Pero sé que en Palermo también existe. Pero mucho más no porque no tenemos contacto. Justamente se está armando una coordinación de todas las muses sectoriales de las comunas. Lleva su tiempo, pero se está haciendo. Todos los días se avanza. Y cierro con esto. Bueno, se hablaba de la conflictividad social hace un rato y del temor a la represión. Cuando hay conflictividad social porque la situación económica social es mala, no hay represión que valga en un sistema como nuestro que ya aprendió lo que implica ser venecedor de derechos. La situación económica es extremadamente delicada. Lo dicen los que están a favor del gobierno, no nosotros. Los datos del mes de junio que han terminado de salir en estos días son terribles desde el punto de vista de la caída porque levantar una industria de la construcción que pierde el 20% de actividad en un mes en un año no cuesta un año, cuesta mucho más. Dicen que van a conseguir recursos para obras viales. Ustedes saben cómo funciona un sistema de construcción de autovías en la Argentina. Desde el momento en que se toma la decisión, que no la ha tomado todavía, de hacer una autovía entre Córdoba y Tucumán, para decir cualquier cosa, hay alguien que tiene que empezar a diseñar un proyecto. Tarda varios meses, años, escribir en un plano. La autovía, tanto ancho, cuesta tanto, etc. Después viene el llamado a licitación, después viene el tiempo en que se entregan las propuestas y se estudian por quienes llamaron a licitación. Después viene la adjudicación, después viene la firma de contrato y por fin, si tiene la plata, si la plata que le prometieron está, empieza la obra. Es un año, un año y medio por lo menos, no hay reactivación en tres meses. La única reactivación en tres meses es que la gente tenga plata en el bolsillo, el consumo. La única, el 85% de lo que se produce en la Argentina va al consumo interno. Y si los trabajadores pierden, como van a perder, 10 puntos de porcentual en sus ingresos reales este año, por la diferencia entre la inflación y los salarios promedios que van a cobrar, eso supone caída del consumo. Caída del consumo, caída de la producción y caída de la producción, caída del empleo. Entonces no hay tutía, no hay ninguna ley extraña que modifique eso hoy. De modo tal que las perspectivas de reactivación son muy lejanas y muy dudosas en términos de los proyectos, del proyecto neoliberal, como dice Alfredito, del delincuente. Me dudo la palabra. Entonces creo que hay que estar alerta ante eso, porque estamos, hay que seguirlo a Axel. Si es útil tener un referente sobre qué pasa y qué va a pasar, lean o vayan a escucharlo a Axel Diciló. Gracias.